Hola a todos, les saluda Katia N. Varillas desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Y en nombre propio de Radio KNB Internet y del programa Noches Poemias de Pura Poesía, nos complace apoyar al poeta venezolano Hermes Varillas Labrador, coordinador del equipo El Arcoiris de los Niños, augurándole muchos éxitos en el V Congreso de la Rima JB a celebrarse en la capital del Porro Colombiano, en San Pelayo, Departamento Córdoba, donde estará presentando su ponencia Los Niños en la Rima JB. Extensivos deseos de éxito a todos los poetas ponentes en el evento a celebrarse en la primera semana del próximo mes de mayo 2024. Gracias. Gracias.